Radio Manía Menudo Bueno, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva edición de Radio Manía Menudo. Aquí te contamos la historia de Menudo, el grupo que batió todos los récords de ventas, de entradas, ventas de entradas, de marketing. Bueno, todo lo que tuvo que ver entre la década, finales del 70, finales del 90, la agrupación más importante de la música 40 años después. Y estamos haciendo un poco de historia, ¿no? También de la agrupación. Y te contábamos, bueno, el programa anterior, de muchos éxitos que tuvieron los chicos dentro de la música, pero también incursionaron en otros campos. En cine, por ejemplo, se realizaron dos películas. Menudo, la película producida en 1981 y aprovechando una gira por Venezuela y una aventura llamada Menudo. Película filmada un año después en su país natal, Puerto Rico, y cuya banda sonora fue publicada a través de un disco. En televisión, en su fase inicial, el grupo ya había participado en el programa La Gente Joven de Menudo. Posteriormente vinieron las telenovelas. Realizaron dos en Venezuela, en Caracas, Televisión, Quiero Ser, en 1981, y Por Amor, en 1982, aprovechando el lanzamiento de su disco homónimo. Revistas, bueno, aparte de los cancioneros, en varios países americanos se editaron las fotonovelas de menudo. Publicación que mostraba el quinteto en situaciones embarazosas y a la vez muy, pero muy divertidas. Cabe recordar que aquí en la Argentina también filmaron una telenovela llamada, mejor dicho, Por Siempre Amigos. Estaba, a ver si me acuerdo, Raui, Ricky Martin, Raymond Acevedo, Robbie Rosa, Sergio Blas, y participó también Charlie Maso de esta telenovela aquí en Argentina. No le tengas miedo, rompe la rutina, hoy es un buen día y lo tienes que aprovechar. Rompe la baraja, pon tu vida en marcha, llama a tus amigos, ellos sí te comprenderán. Música Cambiaré las vidas, cambiaré las vidas a tu vida, cambiaré las vidas, cambiaré las vidas al amor. Cambiaré las vidas, cambiaré las vidas y así, y descubrirás que el mundo es mucho mejor. Música Llamo a tu chica, toma tu guitarra, súbete en tu moto y olvida ya lo demás Rompe la vara, pon tu vida en marcha, llama a tus amigos, ellos si te comprenderán Cambiaré las vidas, cambiaré las vidas en tu vida, cambiaré las vidas, cambiaré las vidas el amor Cambiaré las vidas, cambiaré las vidas ya sí y descubrirás que el mundo es mucho mejor Cambiaré las pilas Cambiaré las pilas, cambiaré las pilas en tu vida Cambiaré las pilas, cambiaré las pilas al amor Cambiaré las pilas, cambiaré las pilas ya sí Y descubrirás que el mundo es mucho mejor Cambiaré las pilas, cambiaré las pilas Ahí estábamos, ahí estábamos Decíamos con Cambiaré las pilas Menudo en este mediodía Ya en unos días vamos a estar hablando con Lionel Otero Él es uno de los protagonistas de la serie Súbete a mi moto Serie que podés disfrutar Si querés conocer un poquito más de la historia de menudo A través de Amazon Prime Esta plataforma digital en que podés ver en la televisión Bueno, justamente él forma parte del elenco de Súbete a mi moto Donde interpreta a Johnny Lozada en la serie Bueno, muy bien estábamos con Lionel Otero Vamos a tener la nota ya en unos días nada más Aquí en el programa de Radio Manía Menudo Pero los chicos de Menudo estuvieron muchísimas veces en la Argentina Y allí por el año 1982 Hicieron un programa de televisión No solamente que se vio aquí en la Argentina Sino también en Venezuela Estamos hablando del año 1982 Esto dura aproximadamente media hora O sea que no vamos a tener tiempo de pasarlo hoy Pero esto es un pequeño adelanto, dale Atención Guillermo Atención Guillermo Desde Buenos Aires, República Argentina En directo te llama Miguel Core Pido tu participación porque faltan minutos nomás Para la llegada al canal O mejor dicho la salida desde este hotel Donde se hospeda el grupo Menudo Para hacer su arribo a Canal 11 Desde donde será transmitido este recital exclusivo En vivo y en directo Venezuela y Argentina en una comunión de países hermanos Y estoy con un grupo de chicas Que son representantes de uno de los tantos clubes de admiradoras Que tienen Menudo aquí en nuestro país El número creo que es mayor al de 20 Aquí en la República Argentina solamente Pero no estoy seguro en la cifra Es posible que haya más clubes de admiradores no reconocidos ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas en especial porque hoy van a dar un recital Exclusivo para unas muy pocas socias Que tenemos la suerte de poder verlo Para algunas de las presidentas de los tantos clubes que hay aquí ¿Qué es lo que más te gusta de menudo? Las canciones y la simpatía que tienen los chicos ¿Cuál es el que más te gusta de menudo? Bueno, me voy a declarar y el que más me gusta es René ¿Y a vos? Javier ¿Saludamos al pueblo, al público de Fantástico de Venezuela? Bueno, les quiero dar un cariño muy especial para todo el público venezolano Ya que tienen algo en común con nosotras Que es admirar a estos chicos tan simpáticos que son del grupo Menudo Gracias chicas y atención porque faltan minutos nomás Y vamos a disfrutar en conjunto con Venezuela El espectáculo que va a brindar el grupo Menudo Bueno, muchísimas gracias por habernos hecho esa nota Y tener la oportunidad de decir todo lo que sentimos por ellos Fantásticos en Venezuela, Radio Caracas Televisión La transmisión ahora sí es de ustedes Gracias a Guillermo Fantástico González Esta imagen es conocida para el público de Venezuela Estamos viendo el rostro de René Que dentro de muy poco dejará el grupo Menudo ¿Cuál es tu recuerdo más cercano de Venezuela, René? Bueno, mi recuerdo más cercano de Venezuela es el primer show que nosotros tuvimos en Venezuela Que fue cuando por primera vez nosotros nos dimos cuenta que ya nosotros habíamos entrado de lleno en Venezuela Que la gente ya nos quería Y ese fue uno de los regalos más chéveres para nosotros Porque trabajábamos mucho para tener lo que tenemos ahora en Venezuela ¿Qué te va a reemplazar en el grupo cuando te vayas? Bueno, todavía no lo conozco, pero es un muchacho de 12 años ¿Miguel, le van a extrañarlo mucho a René? Bueno, sí, porque en el tiempo que hemos estado con él Él para nosotros ha sido como un hermano Ha sido bien compañero de nosotros Y cuando nosotros tenemos algún problema Que le podemos preguntar a él Como él tiene más edad que nosotros Le podemos haber pedido un consejo a él ¿Coinciden en los gustos, Ricky? O todos tienen gustos disímiles o dispares De pronto en la música ¿Coinciden en la música? Bueno, sí, en la música a todos más o menos nos gusta el mismo tipo de música, el rock Y en muchachas, pues Creo que también más o menos todos tenemos el mismo gusto Y en cuanto a las motos, que a todos nos encantan las motos ¿Y quién era el que hacía saltos con motos? Yo estaba escuchando recién la conversación Bueno, el más así, que tiene más experiencia en motos es René ¿Ah, sí? ¿Ha saltado en motos? Sí, ahora cuando me sale el grupo pienso competir en Puerto Rico en motocross ¿Dejá la canción por la moto? No, la dejo porque tengo que dejarla No porque quiero dejarla por la moto Johnny, ¿cuál es tu nombre completo? Johnny Lozada ¿Sos el más calladito? ¿El más tímido puede ser? Sí ¿Por qué? No sé, que yo soy más extrovertido Sos el más introvertido de todos ¿Vos sos el más extrovertido? Bueno, entre yo y mí estamos ahí Javier, cuando pase un año más, también vas a hacer lo que hace René ahora, dejarás el grupo Sí, dentro de un año Sumo y después de René ¿Y ya te estás preparando para ese acontecimiento o no? Mejor no pensarlo, ¿no? No, ya me estoy preparando ¿Qué vas a hacer cuando dejes menudo? Solo seguir estudiando ¿Y la canción? La dejaría porque ahora cuando me salga el grupo tendría que atender a los estudios ¿Cuál es tu cantante predilecto preferido? José Luis Rodríguez ¿El tuyo? José Luis Rodríguez ¿El tuyo? Es que no lo van a conocer, pero los cantantes favoritos míos son orquestas de rock ¿Y por ejemplo, la que más te impresiona, de la que es conocida mundialmente? Bueno, mundialmente, algunas canciones de los Beatles ¿Y tu cantante o tu grupo predilecto? Bueno, también tengo entre rock y música normal José Luis Rodríguez y de rock me gusta mucho Un grupo que no, creo que no, no sé si lo conoce en Presaga ¿Y el tuyo? José Luis Rodríguez y me gusta el grupo banderina ¿Qué haces cuando no estás con los chicos de menudo? ¿Cuando no estás estudiando? ¿Cuando no estás cantando? ¿Qué haces en tus ratos libres? Correr motos ¿Correr motos? Bueno, y yo creo, yo creo que aunque corremos todos, lo hacemos en grupo Porque siempre en Puerto Rico nos reunimos los cinco para correr motos ¿Compiten? Entre los otros cinco, sí O sea, que lo que hacen, hasta coinciden en eso, cuando no tienen nada que hacer, la moto Casi siempre, como no tenemos tiempo para estar en Puerto Rico Cuando estamos en Puerto Rico, pues nos ponemos de acuerdo Y si vamos para la playa, pues vamos casi todos a la playa Si no, no puede ir, pero siempre vamos cuatro o tres para la playa Y vamos a correr motos juntos también ¿La última travesura tuya, Ricky? La última mía La última Es difícil, son muchas Ah, sí Bueno, es última, no es última, sino que muchas veces lo hago es que le digo a José, lo del de la ropa Que se me quedaron las botas o algo así O la parte de la ropa y se asustan mucho ¿A dónde van a hablar, René? Después de Argentina Acá, en este momento en Argentina, dentro de minutos nomás, dentro de horas Tenemos que ir a hacer nuestro programa, es recitarle canciones en vivo Guillermo Fantástico González Entonces, allí en Radio Caracas Televisión, en Venezuela Y todo el público que admira y quiere a menudo En instantes nomás, hoy sábado 16 de enero Estos cinco simpatiquísimos chicos queridos No solamente en Venezuela, sino también aquí en Argentina Brindarán en vivo y en directo su show Hasta luego Gracias Basta, 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 basta Basta, basta Claro, show falta todavía Ahí pudieron escuchar a los chicos Ahí pudieron escuchar a los menudo De esa generación, año 1982 A ver si me acuerdo René, Xavier, Johnny Lozada Ricky Meléndez Y Miguel Cancel ¿Qué tal? En la Argentina Para Venezuela también Argentina y Venezuela Unidos En este concierto que hicieron en la televisión argentina Tenemos Todo el recital Pero En un próximo programa Música Música Besas Besando Apaz Música Que madre Cótocí Tus labios Suaves Tus labios Suaves Son Voy deslizando Ríes, oh sí, riendo balas, oh sí, cuerpo de goma, sí, dos piernas locas son, dos piernas locas son El ritmo no parará, que le pere su pelo, no dejes nunca de bailar, que yo seré tu bailarín Noches llenas de misterio, con la música Vuelas, oh sí, volando lunas, oh sí, lunas de plata, sí, en el espacio son, en el espacio son Quiero volar y volar, que le pere su pelo, no dejes nunca de bailar, que yo seré tu bailarín Noches llenas de misterio, con la música Con la música Besas, oh oh sí, besando bailas, oh oh sí, bailando mesas Uh oh oh sí, besando bailas, uh oh oh sí, bailando mesas Uh oh oh sí, besando bailas Bueno, muy bien, estábamos con Yo seré tu bailarín Acá me decían un poquito más, un poquito más, un poquito más de la presentación de menudo Si puede ser un poquito más, puede ser una yapita, pero del concierto A ver, me dice la producción Bueno, a ver, dale ¡Gracias! 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 Como así cortamos el recital, así nos vamos Como llegamos, nos vamos Como así te quiere mirar, bongo Sabes a chocolates, sabes a chocolates, sí Besos de besos te quiero besar No sé qué pasa, sé que te quiero besar Mucho calor y yo te quiero besar, bongo Cerca de ti, yo solo quiero bailar, quiero la actriz de que se ponga tu carbón Sabes a chocolates, sabes a chocolates, sí Besos de besos te quiero besar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música, quiero bailar Bueno, gracias por acompañarnos Nos reencontramos la semana próxima En una nueva edición de Radiomanía Menudo Chao, buen fin Radiomanía Menudo Información y la música del grupo más famoso de Latinoamérica Que marcó a toda una generación 40 años después Radiomanía Menudo Martes y jueves a las 13 hora Argentina Por Radio Pop Latina Una radio que te acompaña Súbete a mi moto Nunca has conocido un amor tan veloz No No Es V